En los camiones, donde Anton Shivalov hizo una buena salida, el subcampeón del año pasado que lideró los primeros 100 kilómetros, queda el tercero del día. Vizhnevsky marcó desde el principio el ritmo para Maz, pero el líder de su equipo, Sergei Vyazovic, irrumpió en la parte final de la etapa para quedar cuarto. Martin Mazic también está ahí arriba, el piloto checo un par de minutos detrás de Vyazovic, ocupando el quinto lugar para el equipo Big Shock Racing. Álex Lopraiz lo hizo aún mejor en su Praga en segundo lugar. El sobrino del gran, Karel Lopraiz, tiene un camión de respaldo conducido por Jan Tomenek este año y definitivamente su nombre a seguir. Jaroslav y Martin Soltis convierten el top 10 en un palmarés de checos. Gerhasing iba muy bien en su Renault híbrido, pero el holandés perdió alrededor de media hora en el último rodaje. Y un desastre para el poseedor del título, Andrei Karginov, quien tuvo que parar varias veces para reparar su camaz, casi acabando con sus posibilidades de victorias consecutivas. Pero la Armada rusa tiene que ver con la fuerza en profundidad. Tienen cuatro equipos después de todo y fue Dimitri Sotkinov quien se aseguró la victoria de la etapa. ¡Suscríbete al canal!